En el municipio de Nogales, Veracruz, se ha presentado un severo problema, ya que la actual administración municipal retiraron a los locatarios del mercado, haciéndoles la promesa de construirles uno nuevo. Desde el mes de febrero fuimos retirados, el cual a la fecha seguimos esperando, así los dio a conocer Ofelia Castillo Rosas. Salimos el 11 de febrero, de este año. ¿Ustedes se vinieron aquí a la calle o qué? No, nosotros quisimos de por sí un lugar porque la verdad que en Nogales no contamos con nada de industrias y la verdad pues estamos a la voluntad de Dios y los que vienen a hacernos el gasto, pues ya nos conocen de años. Aproximadamente siete meses al haber empezado esta supuesta obra, solo han colocado los castillos y posteriormente abandonándola, afectando a más de 50 locatarios. Con información de Edgar Púlido para Noticias de Peso. Gracias. Gracias.